I've been surrounded, my heart is slowing down It's a level 30 and 9 Solo le hace falta un punto en la munición No es tan importante, pues solo, se agregarán 3 balas Ya puede ser considerada como nivel 40 Bien, ahora que acabamos de apreciar su diseño y demás Es momento de ver que tal nos va en batalla Como ya pudieron ver Estaré usando estas infusiles con chaleco, bocas y guantes de trago tirado Mudo con la máscara de payaso Anteriormente, ya había hecho un vídeo con una crisis nivel 25 El link, lo dejo en la descripción por si no están viendo Los dejo con la partida Los dejo con la频 Pues vamos a matar Cajuzadores Sonido, hu,am Modulares Dos dejas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vayamos a otra partida con las UCIs ¡Gracias! 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 muy buenas armas. Ustedes pueden manejarlas mejor que yo. Serán una buena opción, si no puedes comprar la Vector. Las Usis dobles, con todo, y sus accesorios legendarios, costará un total de 13.500 de oro. Podrías ahorrarte 2.800, si decides, no comprar el tambor de munición, sin él, seguirás teniendo bastantes balas. La calificación que le pondría a estas Usis nivel 40, es un 8 de 10. Te serán muy vútiles cuando ataques enemigos en lugares estrechos. Con esto concluyo, y nos vemos, en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!